Buenas bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que esté pasando por este vídeo les agradezco un montón recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales y me creen si por alguna de ellas por ahí abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse son mega bienvenidos lo van a tener por allí abajito me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más gracias a ustedes que se queden por acá así que mega bienvenidos van a ser este pueden ayudar mirando el vídeo comentando compartiendo dando like dejando sus islas y comparten me ayudan un montonazo si otras personas también conocen este pequeño canal y nada crecemos un poquito más gracias a ustedes así que si quieren hacerlo me da bienvenido por que la lista de reproducción se la va a estar dejando más adelante si quieren chequear lo que son las voz o las audiciones y todo el contenido de lo que es la voz argentina lo pueden hacer por ahí vamos a tener una lista de reproducción y bueno vamos a comenzar a reaccionar a esta presentación o vamos a knockout vamos con los knockout el team soledad con francisco y josefina vamos a darle play y ver qué onda el siguiente knockout es del team soledad josefina arenas versus francisco benítez comenzamos con josefina tiene 22 años es de tandil va a cantar el tema de la novela rastros de mentiras de telefe cantado por supuesto por hash el tema se llama perdón perdón aquí por josefina arenas por qué no 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 ¡Uff! 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 ¡Me pido! ¡Me pido! ¡Oh! Nadie había prestado atención. Tonto Lucho. Perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón perdón. ¡Uff! Porque en esta calza historia de amor. Y te pido perdón. Por haber esperado demasiado. De un perdedor. Que bonito lo que hizo. Y me pareció. Un poco bastante difícil. Porque acá cantan dos personas. Dos personas. Dos registros diferentes. Y hacer una sola versión. De esta canción. Me refiero a una sola voz. Creo que es muy difícil. No sé mucho de música. No sé si alguno sabe. Pasé por acá y sepa algo de música. Y si estoy en lo correcto. Yo creo que. Siendo dos registros diferentes. De voces. Y demás. En los juegos de voces. O las segundas voces. Creo que es algo bastante difícil. Y lo hizo súper bonito. Hizo una versión. Muy. Muy. Bella. Su color de voz. Es. Muy distintivo. Y la manera de cantar. El fraseo que tiene. Es. Muy particular. Me gusta muchísimo. Me hace acordar a Natalia Lafourcade. Este. A ella. Me hace acordar. La manera de cantar. De esa manera. Si hubiesen puesto una canción más. Más lenta. Y esa voz hipnótica que tiene. Es como. Muy bella. No es que no haya sido mal acá. Creo que la verdad. Es súper. Power lo que hizo. Me gustó. Eso es lo que marcaba. El color de su voz. Josefina Arenas. Perdón. Perdón. Es el turno de Francisco. Tiene 22 años. Es de Colonia Tirolesa. Vamos a escucharlo. Cantar un tema de Abel Pintos. Once mil. Con ustedes. Francisco Perites. Vamos. Ay no. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy infeliz. Convertirme tan solo. En un fantasma amante de todos. Prendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si nada oliera. Así como si me estuviera. Vamos a comer... Perdón. Perdón. Josefina. Pero... Esto puede más. Les juro que esto, cuando me pasa esto, los pelitos están así como. Está pudiendo conmigo Lindo arreglo ahí, lindo arreglo Aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir así 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 Ay, ay, ay Así Como si no volviera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar en la reina Sino al tío y once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mentales La lágrima alimenta el río La cura de las suanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a la soledad No me pasa con nadie No me pasa con nadie Y la voz, chicos No me pasa con nadie Y la voz No me pasa con nadie Les juro Es el primer participante La voz que me La entrega que da es gigantesca Tiene una conexión con las canciones Con esa letra Que te la transmite Se siente Él se pierde en la canción Él se pierde Y te la da completamente Como debe ser Como debe ser Les juro No basta con una voz linda Si estuviera una voz linda Y nada más Bien Pero no Él transmite Él te hace llegar Ese sentimiento Que está viviendo En ese momento Les juro Que me pasa eso Hola Francisco ¿Cómo estás? Hola Josefina Bueno Solead es quien va a tener Que tomar la decisión Vamos a escuchar primero La opinión de Mauro Fue espectacular Sole wow Espectacular Espectacular Primero que nada decir Eh José Eh Siento que tu presentación Tu interpretación Estuvo O sea Tu movimiento en escena Tu show Como tal De una profesional O sea Moviéndote El escenario Fue tuyo ¿Sabes? No te sentí Nerviosa Allá arriba Eh Francisco 100% Perdón Josefina Lo hizo hermoso Pero Me llegó Completamente Hablar de cualquier Tipo de imperfección Es una estupidez Porque la verdad Es que sentí que Lo diste todo En el escenario Veo tu crecimiento Total Veo lo mucho Que has evolucionado Desde el primer momento Desde que nos dimos La vuelta en la audición Desde ese momento Hasta ahora Eres otro artista Y Francisco Eh Te podría decir Que eres Probablemente Mi lamento Más grande De que no estés En mi equipo De todos Eres tú O sea Siento que tú Ni siquiera piensas En afinar O sea Ni piensas En saltar la nota O sea Arranca la introducción Y tú lanzaste Y lo primero que te salió De la boca Es afinado Eres muy especial Y lo que tú Transmites Con tu voz Es tanto Tú tienes tu corazón Colgado de aquí Lali ¿Cómo lo viste? Yo voy a ser escueta Porque yo disfruté Mucho las dos presentaciones Eh José Has crecido Un montón Mientras Ricky te hablaba Yo decía Voy a decir lo mismo Estas son las oportunidades De la vida Que hay que tomar Porque son escuela Escuela, escuela, escuela Escuela La voz no define nada ¿No? Hay un ganador Al final de cuentas Pero es una escuela Que todos los que están acá Tienen que tomar Y disfrutar Así que te quiero Re contra felicitar José De verdad Gracias Lali Y Fran Son mi cantante favorito Eso todo Es todo Gracias Gracias Ricardo A veces la justicia Tiene un poco de injusticia En realidad Si lo vemos como un knockout Es injusto Cada quien tiene una luz Muy particular Que es injusto Ponerla a competir Porque Los dos merecen Que esa luz sea premiada ¿No? ¿Por qué hablo de injusticia? Porque el programa Tiene que continuar Hacia adelante Y injustamente Y injustamente Uno de ellos Probablemente se vaya Pero el que se quede Seguramente va a ser justo Que se quede Yo creo que Que la luz que irradia a Francisco Va un poco más allá Todavía De lo que nosotros mismos Nos imaginamos Y de lo que nosotros mismos Escuchamos y vemos Gracias Bueno, Soledad Estudio, decisión Ay Bueno, voy a confesar Que anoche Este Knockout me quitó el sueño Que Probablemente es el que más Sufro Entonces dije ¿Qué le digo a quién se va? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo explico? Porque Coincidero como Como Ricardo Que cualquiera de los dos Que se vaya Esto es injusto Y recordé Cuando yo tenía 12 años Mi papá Era mecánico Arreglaba autos Y era Una de las pocas personas Y no diría así El único Que creía en mi hermana Y en mí En lo que hacíamos Y andaba por todos lados Diciendo Tengo dos nenitas que cantan ¿No? Y la gente se hace Todos los fines de semana A un montón de lugares Golpeando puertas Tengo dos nenitas que cantan Tengo dos nenitas que cantan ¿Y por qué pensé en esto? Porque digo Yo soy de la generación Que para hacerse conocida Tuvo que salir A la ruta Pueblo por pueblo Y cantar Y cantar Y cantar Y cantar Y estar con la gente Y ustedes hoy tienen Una oportunidad A través de este programa Y de esta pantalla De que todo eso suceda Mucho más rápido Mucho más rápido Por eso Quien se quede Hoy O quien se vaya Los dos tienen que aprovechar Esta oportunidad Porque es Maravillosa Maravillosa ¿Sí? Tengo que tomar una decisión Bueno ¿Quién sigue en los playoffs? Sigue en el equipo de la Sole Sigue en el equipo de la Sole Sigue Francisco 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 tiene algo Ni él está enterado Lo que genera O sea Él no sabe No tiene idea Y yo tampoco lo puedo creer Yo tampoco puedo creer Haber sido bendecida Con su voz en mi equipo ¿Vos cantás de chiquito o no? Sí, desde que era chico Desde los Desde los 10 años 10 años Sí Y bueno Y esto lo tengo O sea Como un escape De lo que tengo De lo que tenés Para hablar Sí, o sea Es algo como que Me saca Digamos ¿Alguien te dijo Alicio Cuenta o vos Te diste cuenta Que cantabas tan bien? No, no Yo, o sea Yo canto Porque me gusta Y porque quiero Transmitir a la gente O sea Yo no No me puedo definir Digamos Que canto bien Porque si no No, no No sirve O sea Yo lo que Lo que quiero Nomás es Transmitir Nomás a la gente Transmitir Es que canta De una manera Que no se puede creer Nos vemos en los Playoffs Francisco va a estar Representando a Soledad En los Playoffs Felicitas Gracias 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 Yo, yo, ustedes Yo, ustedes Gracias 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 Bravo Gracias Josefina Una palabra que le quiera decir A Soledad No sé qué decir Sin emocionarme La verdad Soledad Yo te escucho Desde que nací Me cargan Porque Lo digo siempre Pero es así Yo crecí Escuchando tu voz Y para mí Que Haya sido la persona Que hoy a mí Me abrió las puertas Es algo que No puedo creer Realmente Es una Una magia del destino Que todavía no comprendo Y tu generosidad Y yo la viví en carne propia Por haberme dado esta oportunidad Y te voy a estar agradecida Siempre José Te voy a decir una cosa Y quiero que te lo lleves En el corazón Fue tan lindo lo que hiciste Tan digno Con una altura Coincido con lo que hice Mi compañero Creciste tanto En tan poco tiempo Imagínate todo Lo que está por venir Así que Andate como ganadora Porque creo que lo sos ¿Sí? Gracias Gracias Uff Qué linda presentación De ambos Este No hay con qué hablar Chicos Francisco No sé Tiene Tiene Magia Magia Eso En su ser Completamente Así que Coménteme Qué les pareció Knockout Yo Besos